Tigrillos Dorados de MRCI no buscaba quién se la hizo, sino quién se la pagara, y la víctima fueron los alvinegros de Orizaba, quienes se llevaron cuatro goles en un partido donde los tigrillos fueron superiores de principio a fin. Los dirigidos por Agustín Bandiera sabían que no había más que la victoria para ellos y la buscaron desde el primer minuto de juego. El primer gol llegó por cortesía de Mario Giovanni Cruz, quien rescató un servicio de David Méndez, recortó hacia el centro de la cancha y desde fuera del área disparó cruzado para dejar sin oportunidad al guardameta visitante. A pesar del dominio, Tigrillos no pudo reflejar la superioridad en el marcador, que ya no se movió en el primer tiempo. Tigrillos saltó a la alfombra verde para el segundo tiempo con la determinación de aumentar el marcador, y al minuto 57 Omar Castro cobró un tiro de esquina que fue apeinado en el área chica y después de una serie de rebotes le quedó a Omar Esparza, quien sin pensarlo le pegó con furia al balón para mandarlo al fondo de las redes y decretar el 2 por 0. El dominio continuó por parte de Tigrillos y en el minuto 59, tras una escapada por la banda izquierda, un defensa de Alvinegro se barrió. Sin embargo, por el recorte que le hizo el jugador de Tigrillos, claramente tocó el balón con la mano para detener la jugada y el árbitro no dudó en marcar la pena máxima que Omar Castro cambió por gol y el marcador ya era de goleada. Tigrillos Dorados no se conformó con el 3 por 0 y siguió buscando más goles. El premio al fútbol ofensivo y al bien juego de conjunto llegó al minuto 75, cuando Sebastián Castro de pierna derecha mandó un potente disparo pegado al pozo izquierdo del portero que solo tocó la pelota para recogerla del fondo de las redes. La goleada se vea consumado y Tigrillos Dorados le regaló a su público una excelente exhibición. Con imágenes de Zahid Kamal, informó para MBM Deportes, Alfredo Canseco Brena.